Y esta es lo que formaría la espícula, la parte de la membrana basal que intenta reabsorber ese depósito. En la inmunofluorescencia, los dos hallazgos más relevantes es la positividad con un patrón granular en asas capilares glomerulares para IgG y para C3. Son las dos clásicas que se asocian a una nefropatía membranosa primaria. Ahora, en la inmunohistoquímica nosotros podemos utilizar la podemos utilizar para identificar los casos asociados a anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2. A diferencia de la inmunofluorescencia directa, ya saben que aquí se van a observar en color café y fíjense cómo su distribución es muy clara en las membranas basales glomerulares. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso hay positividad para anticuerpos contra el receptor de la fosfolipasa A2. En la microscopía electrónica lo que vamos a observar, fíjense bien, este es el interior del capilar glomerular, aquí tenemos la membrana basal glomerular, este es el podocito con sus procesos podocíticos y en esta zona, en el subepitelio, es donde están esos depósitos electrondensos característicos de la nefropatía membranosa. ¿Se acuerdan que mencionábamos la reacción de membrana basal? Bueno, pues por si no me lo creían, aquí está, esta es una reacción de membrana basal unilateral, aquí tenemos una reacción de membrana basal bilateral, por lo cual ya corresponde a un estadio 3 y aquí podemos ver un estadio 4. ¿Por qué es un estadio 4? Porque fíjense que aquí ya envolvió el depósito y existen estas imágenes en negativo donde estuvieron algunos depósitos y aparte hay en el espacio subepitelial unos depósitos nuevos que se están formando. Eso es en cuanto a la clasificación que depende de la microscopía electrónica. Ahora, la escala de riesgo de Toronto, ¿para qué nos sirve? Pues nos sirve para identificar cuáles pacientes son de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo de progresión a insuficiencia renal crónica. Menos de 4 gramos se consideran de bajo riesgo de progresión a insuficiencia renal crónica, entre 4 y 8 se consideran de riesgo intermedio y los que tienen más de 8 gramos de proteinuria de forma persistente, a pesar de los antiproteinúricos, pues se consideran de alto riesgo de progresión a insuficiencia renal crónica. Ahora, en esta otra tabla lo que podemos observar es lo siguiente, fíjense bien, ustedes pueden hacer la medición de algún biomarcador, en este caso los anticuerpos contra el receptor de la fosforipasa A2, y también pueden hacer el marcaje en el tejido, en la biopsia, de tal forma que la combinación del resultado ya sea positivo o negativo en suero, combinado con la positividad o negatividad en la biopsia, en el tejido, pues nos pueden decir si se trata de un caso de una nefropatía membranosa primaria asociada a anticuerpos contra el receptor de la fosforipasa A2, activa. ¿Cuándo es activa? Cuando tienes la positividad en suero y la positividad en el tejido. ¿Cuándo es inactiva? Cuando tienes los anticuerpos negativos en el suero, pero están positivos en el tejido. Lo mismo podemos hacer contra los anticuerpos contra el dominio 7A de la trombospondina A1, contra el NEL1, contra todos los nuevos biomarcadores que ya mencionamos hace un momento. Ahora, y estos biomarcadores, aquí hablaremos exclusivamente de los anticuerpos antireceptor de la fosforipasa A2, nos pueden servir como una guía para el tratamiento. Es decir, independientemente del tratamiento que yo elija, nos puede ayudar, porque si existe una rápida respuesta de estos anticuerpos, o sea, un descenso mayor al 90% en los primeros seis meses, pues podemos incluso considerar detener la inmunosupresión. Si la respuesta es incompleta, es decir, la reducción es menos del 50%, podemos modificar nuestra terapia inmunosupresora. Y si la respuesta es lenta, entonces cuando la reducción es entre 50 y 90% en los primeros seis meses, debemos de continuar la inmunosupresión por algún tiempo más. Ahora, las guías que digo anteriores, las del 2012, nos indican que debemos de descartar todo tipo de enfermedades autoinmunes, aunque de todas estas, en realidad, la que es relativamente frecuente solamente es la nefritis lúpica. En el caso de infecciones, aunque está toda esta lista, las que más podemos o debemos de poner atención es la hepatitis B y la hepatitis C. Eso sí, en el caso de las neoplasias, tanto carcinomas como no carcinomas, nos puede dar cualquier neoplasia un patrón membranoso asociado. En cuanto a los medicamentos, aunque ya no son medicamentos de uso muy común, sales de oro, penicilamina, mercurio, son medicamentos que cada vez se utilizan menos. Entonces, quizá por acá el clopidogrel, los inhibidores de ciclooxigenasa 2, estos sí pueden ser, ¿no? En cuanto a los misceláneos, debemos de descartar la presencia de diabetes. Recuerden que la nefropatía membranosa a nivel mundial es la causa o la glomerulopatía primaria número uno en pacientes diabéticos, aunque en México suele ser más bien la focalidad segmentaria. Si nosotros revisamos las diversas series, esta es la serie de los chinos, la japonesa, francesa, finlandesa y la serie norteamericana. Aquí vemos qué tan frecuente es encontrar casos de nefropatía membranosa secundaria. Solamente los chinos tienen un porcentaje de nefropatía membranosa secundaria muy alto, porque ellos diagnostican mucha nefritis lúpica clase 5. En comparación de los japoneses, los franceses, los finlandeses y los norteamericanos, que ellos encuentran solamente en alrededor del 30% de los casos nefropatías membranosas secundarias. Casi siempre el 70% son primarias. Ahora, el tratamiento que habitualmente se recomienda es ese tratamiento que nosotros llamamos terapia antiproteínúrica no inmunosupresora. Y eso consiste en darle IECA, SARA2, diuréticos, estatinas. Los inmunosupresores hace mucho tiempo eran una controversia, actualmente ya no lo es tanto. ¿Por qué antes era controvertido? Bueno, por el tema de la remisión espontánea. ¿Qué tan frecuente es esa remisión espontánea? Bueno, pues esta es una revisión del 2010. Es del grupo GLOSEN de los españoles, en la cual ellos identificaron en 328 casos de nefropatía membranosa, los que lograron la remisión espontánea, que fueron básicamente un tercio, 32%. Y de ese tercio, ellos los dividieron entre los que tenían proteinuria menor de 12 o los que tenían mayor de 12. Y vieron cómo, aún en los que tenían proteinurias mayor de 12, la remisión espontánea podía aparecer hasta en cerca del 20% de los casos. Sin embargo, 20, 30% de remisión espontánea es muy poco en comparación de los 70, 80% de remisión que obtenemos con las terapias inmunosupresoras actuales. Fíjense cómo fue el comportamiento de la remisión espontánea en estos pacientes. Desafortunadamente, pues vean, al mes 6 todavía tienen proteinurias básicamente en rango nefrótico. Entonces tardan mucho en remitir de forma espontánea. Entonces, por eso hemos abandonado esa idea de estar esperando todo el tiempo. Quizá nada más les damos esos 6 meses en los que empezamos IECAS a la 2 y si no hay una respuesta satisfactoria, pues entonces es cuando iniciamos ya la terapia inmunosupresora, ¿no? Esto de la remisión espontánea, es espontánea entre comillas, porque si se fijan la cantidad de pacientes que recibieron IECAS o a la 2, pues es muy alta. Entonces, espontánea, espontánea no lo creo tanto. Más bien es remisión asociada a terapia antiproteinúrica no inmunosupresora. Ahora, las guías que digo, pues son del 2012 y todavía nos hacen algunas series de observaciones que quizá ya no se aplican tanto en la actualidad. Ellos recomiendan que utilicemos el esquema cíclico, los esquemas de Ponticelli, ¿no? Ya sea el Ponticelli original o el Ponticelli modificado. Si ustedes recuerdan, el Ponticelli original era con clorambucilo y el modificado es con ciclofosfamida. Lo que se hace es que se alterna el primer mes, por eso se llama terapia cíclica, el primer mes pones bolos de metripernisolona seguidos de pernisona oral. Al mes 2 pones clorambucilo o ciclofosfamida, dependiendo de si es el Ponticelli original o el modificado, por 30 días más. Y repites lo que hiciste en el mes 1, lo repites en el mes 3 y en el mes 5, y lo del mes 2, en el 4 y en el 6. Por eso es terapia cíclica. En esas mismas guías, pues se recomendaba la ciclosporina, el tacrolimus, y muy poco se mencionaba el tema del rituximab, que ahora es muy utilizado, ¿no? Las definiciones de remisión, pues básicamente remisión completa es menos de 0.3 de proteinuria, remisión parcial en una reducción del 50% y que quede por debajo de 3.5, o sea, entre 0.3 y 3.5 gramos por día de proteinuria, y la no remisión, pues es el que se quede por encima de ese 3.5 gramos por día. La recaída, pues básicamente sin incremento de la proteinuria, después de haber alcanzado algún tipo de remisión. Ahora, esta es un poquito la historia de los tratamientos de la nefropatía membranosa. Fíjense bien. Desde el ponticelli original, que fue descrito hace ya 35 años, el ponticelli original con clorambucilo y esteroides, después el ponticelli modificado con ciclofosfamida y esteroides, después aparecieron los estudios con cicloesporina del doctor Daniel Catrán y del grupo norteamericano. Finalmente, por acá, en el 2002, hubo un ligero esbozo del rituximab en un artículo publicado por Giuseppe Remuzzi y por Piero Ruggenenti, después apareció el esquema holandés, que se trata de poner la ciclofosfamida por 12 meses, más esteroides. Después, surgió la comparación de ciclofosfamida más esteroides contra placebo, que no la habíamos hecho en años anteriores, y empezaron a aparecer artículos ya contra acrolimus a partir del 2007, el estudio de Manolo Praga, que fue el primero, y después surgieron los estudios de Fernando Ferbenza con el uso de rituximab, tanto en dosis fijas de un gramo los días 1 y 15, o dosis semanales de 375 por metro cuadrado de superficie corporal. Finalmente, antes de las guías, también apareció un estudio con ciclofosfamida IV, es decir, no todos los esquemas tienen que ser por fuerza con ciclofosfamida oral. Y hasta aquí, después de que apareció el estudio de Ruggenenti, o más o menos a la PAD, con rituximab en los primeros 100 pacientes que ellos trataron, hasta aquí, se tomaron en cuenta estudios para las guías Cádigo 2012, pero a partir de ese entonces, fíjense la cantidad de estudios que han aparecido con rituximab, el GM-Ritux, la comparación del esquema holandés contra la corte italiana, el estudio Mentor de Fernando Ferbenza, el Recycle, que ya aparecieron los resultados preliminares en los 12 meses, los estudios con Tacrolimus, tanto los estudios de Ramachandran como algunos estudios chinos, y finalmente los estudios que combinan algunas de estas terapias, por ejemplo, rituximab con ciclosporina, o Tacrolimus con rituximab. Entonces, fíjense cómo la gran cantidad de información que se tiene que considerar justamente para la modificación de las nuevas guías Cádigo, que ya empezaron a circular el preliminar, ¿no? Entonces, vamos a tratarnos de ir de una forma histórica, y para eso es importante conocer el estudio original de Ponticelli, en el cual se comparó la terapia conservadora contra los corticoides y clorambucilo, que era el esquema original. Ya lo habíamos mencionado. El primer mes, el tercero y el quinto, das cloroide, el segundo, el cuarto y el sexto, das clorambucilo oral. Ellos utilizaron unas definiciones de Mentrona aún más estrictas de las que utilizamos actualmente. Y si, con estas definiciones aún más estrictas, fíjense cómo la cantidad de remisión tanto parcial más completa superó el 80% en comparación de la terapia conservadora que solo alcanzaba el 30%. A los 12, a los 4 años, esta diferencia se mantuvo, de tal forma que por eso el Ponticelli original se planteó como una muy buena alternativa para el tratamiento de la nefropatía membranosa. Algunos pensaron que quizá el efecto se atribuía más a los esteroides que al clorambucilo, y por eso hicieron esta comparación de esteroides contra esteroides más clorambucilo, o sea, contra el Ponticelli original, y de hecho lo hizo él mismo. Entonces, aquí lo que compararon fue el esquema de Ponticelli original con clorambucilo contra un esquema de solo el esteroide. Y utilizaron las mismas definiciones que utilizaban ellos, que son más estrictas que las que utilizamos actualmente de Cadigo, ¿no? Y los resultados durante el primero y segundo año pues era claramente superior cuando utilizabas los esteroides más clorambucilo en comparación de usar solamente los esteroides. A los 3 y a los 4 años, pues, seguía habiendo esta diferencia, que quizá a los 4 años se empezaba a diluir un poco. Entonces, con este estudio, pues, quedaba claro que el efecto no era por el esteroide, sino más bien era por el citotóxico. Y después de esto apareció el esquema de Ponticelli modificado. Entonces, ellos lo que hicieron fue comparar el Ponticelli original de esteroides más clorambucilo contra el Ponticelli.